Esta es la configuración que tengo de Twitch para enviar durante el directo tanto mi voz como música de fondo. Pero ya cuando se repita el video no se va a reproducir la música de fondo. Entonces eso lo logro. Acabo de poner música en Twitch. Ok, sí está en Twitch y con música de fondo, dice Julio. Ok, listo, perfecto. Entonces, si me llega a funcionar, voy a mostrar lo que estoy haciendo. Si me llega a funcionar, lo que acabo de hacer es que tengo aquí en ajustes. Aquí en emisión, en la salida, ya no recuerdo dónde. En la salida, aquí en degradé, estoy mostrando esto en Twitch. Entonces, lo que estoy haciendo es que en la emisión, en la configuración avanzada, estoy enviando la pista de audio número 1 y la pista de audio número 6. La 1 y la 6. Y se supone que la pista número 6 es la pista de Twitch que tiene VOD. Es decir, la pista número 6 va a ser la pista de audio que va a quedar después cuando ya el video quede como video on demand. En cambio, la pista número 1 se va a borrar y ya no va a quedar después cuando vea el diferido, cuando vea el video, cuando termine el directo. Entonces, por la pista número 1, lo que yo hago es que en propiedades de audio avanzadas, si es que está bien, en la pista número 1 estoy enviando en 1 y 2. Estoy enviando, creo que me equivoqué de nuevo, si me equivoqué otra vez, no, no me he equivocado, lo correcto sería esto. Ah no, si está bien, está bien, creo. Incluso podría quitar todo esto porque solo estoy utilizando dos pistas. Como para que la explicación quede mejor, aquí en el, voy a empezar de nuevo para mi, aquí en el mezclador de audio le doy opciones de audio avanzadas y aquí tengo tres, tres fuentes o tres, tres que, tres, ya olvidé, sí, tres fuentes, tres, tres orígenes. Entonces, el primero sería el audio del escritorio y el primero es por donde va la música de fondo, entonces, y los dos, los otros dos serían los micrófonos, que actualmente está activo el micrófono de abajo, que sería micrófono por USB. Pero entonces, en el número 1 estoy activando todo, tanto la música de fondo como los dos micrófonos. Y eso significa que actualmente en Twitch, en el directo, está la música de fondo, que sería gracias al número 1. Aquí, por ejemplo, si quito esto, ahí debería haberse ido la música de fondo de Twitch, del directo como tal. Pero si vuelvo nuevamente a activarlo aquí, entonces, si vuelvo a activarlo, debería estar la música de fondo durante el directo. Pero, si pongo el número 6, en el número 6 solamente están activas las dos pistas de los micrófonos que utilizo. En ocasiones utilizo un micrófono por USB y en ocasiones un micrófono de solapa. Entonces, lo tendría que dejar así y ahora, una vez que termine este directo, el video de Twitch va a tener solamente mi voz, mi melodiosa voz, creería. Esa sería la teoría. Hace un instante, en la prueba que hice hace unos 10 minutos, creo que lo hice todo al revés. Creía que el BOD era el que debía quedarse. Y en la prueba que hice hace un instante de unos 20 o 30 minutos, cuando lo reproduzco, solo hay música de fondo. Entonces, lo que hice fue cambiar las opciones, invertir todo. De nuevo, esta es la configuración que tengo de Twitch para enviar durante el directo, tanto mi voz como música de fondo. Pero, ya cuando se repita el video, no se va a reproducir la música de fondo. Entonces, eso lo logro dando en ajustes, aquí en OBS Studio, en la salida, yo activo, en el modo avanzado, activo las dos pistas de audio. Una pista número uno, que sería la pista de audio número uno, sería la que va a funcionar durante el directo. Y, en mi caso, la pista de audio número seis, es la pista de Twitch que va a quedar después del directo. Es decir, es la pista VOD o Video On Demand. Por supuesto, se pueden poner uno y dos, uno y tres, los que sean. Yo puse audio uno y audio seis. La pista de audio uno es la que está durante el directo. La pista de audio seis, es la que va a quedar después de que termine el directo, para verlo en diferido. Y aquí, este es el único cambio que hago. Lo demás no lo quiero mostrar. Y después, yo tengo tres fuentes de audio. Lo voy a dejar bien grande. Entonces, tendría el audio del escritorio. Y con el audio del escritorio, yo pongo la música de fondo. Que incluso está muy alto, voy a dejarlo a menos diecisiete. Acabo de dejar la música de fondo a menos diecisiete. De hecho, durante el directo va a estar demasiado alta. Pero, se supone que ya después no va a haber música de fondo. Entonces, tengo tres orígenes o tres fuentes de audio, que sería el audio del micrófono. Perdón, el audio, la música de fondo, que sería el audio del escritorio. Este, que sería el audio interno, pero está deshabilitado. Y el de abajo es el audio por USB. Entonces, para que funcione bien esto que acabo de explicar, tengo que dar propiedades de audio avanzadas. Y aquí, aquí están entonces los tres audios. Audio del escritorio y los dos micrófonos. Entonces, la pista número uno es, tiene todos activados, porque durante el directo, quiero música de fondo y también va a estar los micrófonos. Si yo quisiera, durante el directo, yo puedo quitar la música. Por ejemplo, aquí, allí ya, durante el directo, no va a haber música de fondo. En cambio, aquí la activo. En cambio, en el número seis, no debo activar aquí esta casilla de aquí, para que después el video nunca no tenga música de fondo. Si mi teoría es correcta, en ese momento, en el directo, hay música de fondo a menos 17, pero después, cuando reproduzca el video, ya no voy a tener música de fondo. Y se supone que eso me va a permitir poner, durante el directo, poner música.